Bueno, muy bien, nos vinimos en esta tarde de domingo aquí a Plaza San Martín, donde obviamente han convocado a una nueva marcha, a un nuevo pedido de justicia y a continuar en esta lucha. Bueno, Noe, la mamá del joven también, Raquel, todos nos acompañan familiares, amigos, allegados. Bueno, Noe, queremos que nos cuentes un poco, bueno, qué te han dicho hasta ahora, qué te han dicho de la causa, cuántos están ya detenidos, hubo más allanamientos, contanos detalles de lo que te han dicho las autoridades. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, hasta el momento solo son ocho aprendidos, faltan, faltan. Nosotros más que nada estamos acá porque queremos la pena máxima para los asesinos, perpetua, que no queden en la nada, que no pasen dos o tres años y se ponen caminando como nada en la calle, que no vaya a ser un caso más, porque, bueno, hay una muerte, como todos saben, y, bueno, los familiares vamos a hacer hasta lo imposible para que queden donde tienen que quedar. Dijiste que son ocho los aprendidos hasta el momento, ¿cuántos son en total los que participaron? ¿Se sabe? No, realmente son más de los que están, son más de diez, podríamos decir que son cerca de quince, cerca de catorce. Por eso decimos patota, que por ahí se ríen en los comentarios que he leído. ¿A qué le llaman patota? Llamamos a un grupo de asesinos que no dan tregua, que no te dan tiempo a darte vuelta, a agarrar, aunque sea, algo para defender tu propia vida, como le pasó a Emanuel, que no tuvo tiempo a nada. ¿Murió? Bueno, en manos de estos hijos, de estos asesinos, ¿sí? Exacto. Bueno, la mamá, me imagino, atravesando también, ¿no?, este dolor, esta angustia, esta impotencia. ¿Ustedes todavía pueden decir que tienen fe en que la justicia va a actuar como debería? Sí, sí, la justicia adivina también, más que nada, porque las van a pagar, como sea, pero las van a pagar. Bueno, Raquel, también presente en esta marcha, que en este caso va a ser en automóvil, pero bueno, también es importante. Mira, yo lo único que pienso es que esta vez la justicia va a trabajar, pienso, ¿viste? Tengo fe en ellos, hasta ahora vamos en camino. Bueno, nos tocó el feriado, maldito este, nos tocó todo, nos agarró con todo, pero estoy tranquila porque sé que se va a hacer justicia. Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Eso nomás, también la importancia de la lucha de ustedes. Si a Dios le tengo que pedir cuentas, también se las voy a pedir. Ya lo he dicho, hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga, no me interesa. Caiga quien caiga. Caiga, mi nieto no me lo van a devolver, pero que yo quiero que estos tipos tengan perpetuo, porque no pueden haberlo matado como lo mataron. Jamás tienen perdón de Dios ni de nadie. De nada, de nada. Delante la mujer, delante la hija, delante el hermanito. No sé, no, 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 no puedo entenderlo. No puedo despertar todavía. No puedo despertar. ¿Cómo pueden ser tan asesinos? Si no, los animales se matan así. Entonces, ¿qué clase de tipo? Están muy acostumbradas estas gentes, muy acostumbradas a hacer esto. Muy, muy acostumbradas. Y todo se tapó en salto. Toda la vida se tapó. Porque tienen muerte, tienen violaciones, tienen de todo. Todos se callaron. Todos. Todo salto miró para otro lado. Y es tiempo que salto despierte porque también tienen hijos, también tienen hermanos, también tienen madre, también tienen todo. Así que basta de miedo, ya basta de miedo. ¿Qué quiere decir entonces de alguna manera que anteriormente ya había habido amenazas o algún tipo de violencia contra Emanuel o contra la familia? Mirá, mirá. Esta empezó por un baile en defensores, para que se enteren todos, porque todos dicen, ¡ay, los patoteros! Esto empezó hace como 10, 12 años atrás. Empezó porque fue mi nuera con mi hijo al baile. No sé si fue un choque de una copa de cerveza o de vino. Bueno, otro lo manotea a mi hijo de atrás y ellos en patota le pegan al papá de Emanuel. Y encima le pegan a la mamá, los cobardes estos. Se hizo la denuncia, se hizo... ¿Quién se...? Hasta los ojos negros me dejaron ese día por defenderlo. Bueno, qué defender al marido, no a Emanuel. Emanuel era un nene, era un chico jovencito. Bueno, ¿qué pasa? A él le quedó eso siempre, porque a él le pegaron al papá y a la mamá. Siempre que los veía o se encontraban. Entonces, ¿qué pasó? Estos tipos nunca fueron solos, siempre fueron en patota. Uno de los más chicos le pegó varios pinchazos en la garganta a Emanuel, le corrompió un diente, pero eran 4 o 5 alrededor que no lo dejaron defender. A ver, ella embarazada de... Ya perdía para tener la nena que tiene 10 años. Hicieron la denuncia, nadie se preocupó. Salían a caminar, los esperaban por la calle allá yendo para la ruta 31. 4 o 5 de ellos con cuchillo y los corrían y los chicos tenían que disparar. Hacían las denuncias, nada. Menos mal que encontramos una denuncia ahora donde también está, para que vean que no estamos mintiendo, en el año 17, cuando también lo agarraron y eran 4 de ellos mismos. Y nunca hizo nada la justicia en salto, nunca. Y hoy lamentablemente tenemos que lamentar esta situación. Exacto, ¿me entendés? Entonces basta, basta. Porque nunca fuimos a quemarle la casa, nunca lo fuimos a agarrar, agarrotazo, nunca. Nosotros nunca nos metimos con nadie. Decíamos siempre, Emanuel, déjate joder, no le des pelota. Esa era la palabra. Eh, pero abuela siempre me provoca. Pero no le des pelota, hijo. ¿Qué puede defenderse Emanuel? Me pregunto yo hoy. ¿Qué se podía haber defendido si él tenía una sola mano? ¿Alguien me puede dar una respuesta? ¿Alguien me puede? Contesté Emanuel, esta mano no la tiene, la tiene así. Así tiene esta medito tenida. Así. Él siempre ahora firmaba y escribía y trabajaba siempre con la izquierda. No tenía la mano derecha. ¿Y a tu hijo de puta le vienen a quitar la vida de esta manera? No. Ya basta, basta. Por Dios, que despierte a alguien. Por Dios. Todos dicen, vamos, ayuda. Pero no se bajan, no dan la cara a nadie. Nadie viene a darnos la cara. Nadie. Que deseamos consuelo para toda la familia. Los dejamos porque sabemos que están a minutos de arrancar con este momento. Y este pedido sigue en pie el pedido de justicia. Sí, pedido de justicia, pedido de cadena perpetua. Que no salgan nunca más. Que se queden donde tienen que estar y que vivan la vida miserable que les va a esperar ahora y adentro. Nos enteramos de un montón de cosas. O sea, que meten abogados, que hacen todo tipo de pelotudeces. Que se queden tranquilos, que no gasten al pedo porque no salen más. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Agradezco. ¡Agradezco. Agradezco. ¡Agradezco. ¡Gracias!